Magdalena Solís Magdalena Solís nació en Tamaulipas, México. No se sabe bien si en la década de 1930 o 1940. Ella fue una asesina en serie y líder sectaria mexicana, conocida como la gran sacerdotisa de la sangre. Fue responsable de por lo menos ocho asesinatos, según algunas fuentes, su número real de víctimas asciende a quince, cometidos en la pequeña comunidad de Yerobabuena, cerca de la ciudad de Monterrey, en el estado mexicano de Nuevo León. Es uno de los pocos casos documentados de asesinas en serie femeninas que tuvieron una clara motivación sexual. Ella era una criminal sexual. Era una asesina organizada, visionaria, sedentaria, depredadora sexual y que asesinaba en grupo masivamente. Su perfil psiquiátrico Magdalena provenía de una familia de escasos recursos y muy probablemente disfuncional. Aparentemente comenzó a ejercer el oficio de la prostitución a temprana edad, oficio en el que elaboraría hasta su unión junto con su hermano Eleazar Solís, quien también trabajaba como su proxeneta, a la estafa y secta de Santos y Cayetano Hernández, en 1963. Tras su ingreso a la secta, Magdalena Solís desarrolló una grave psicosis teológica. Era una fanática religiosa, sufría de delirios religiosos y delirios de grandiosidad, además de una marcada perfección sexual que se expresaba en el consumo de la sangre, vampirismo de sus víctimas, y en el terrible sadismo con el que perpetró sus crímenes. La secta de los hermanos Hernández A finales de 1962 y a principios de 1963, los hermanos Santos y Cayetano Hernández, un par de delincuentes de poca monta, idearon una estafa que ellos creyeron era brillante y sería la solución a todos sus problemas monetarios. Llegaron al pequeño pueblo de Yerbabuena, una comunidad marginada del norte de México, con un poco más de 50 habitantes, todos ellos sumidos en la pobreza extrema y en su mayoría analfabetos, y se autoproclamaron profetas y sumos sacerdotes de los poderosos y exiliados dioses incas. Les dijeron que los dioses incas, a cambio de adoración y tributos, les otorgarían tesoros escondidos en las cuevas de las montañas aledañas al poblado, lugar donde también realizaban sus ritos, y que pronto vendrían a reclamar la potestad sobre su antiguo reino y castigarían a los incrédulos. Los Hernández, por completo ignorantes de la mitología inca y prehispánica de Perú, empezando por el hecho de que los incas nunca habitaron México, convencieron a muchos de los habitantes de Yerbabuena, quienes, presos de la ignorancia y la miseria, creyeron en tal absurdo, Así, los Hernández fundaron una secta relativamente nutrida, exigieron a los adeptos tributos económicos y sexuales, tanto mujeres como hombres. Los Hernández pasaron a ser unos simples ladrones, a estafadores y esclavistas sexuales, y organizaban orgías durante las cuales usaban narcóticos. El culto permaneció así, funcionando sin problema durante un tiempo, después del cual los creyentes comenzaron a impacientarse al no ver cumplirse sus promesas. Entonces idearon un plan. Fueron a Monterrey en busca de prostitutas que quisieran formar parte de la farsa. Ahí contactaron a Magdalena y a su hermano, quienes accedieron. Durante un ritual presentaron, con una ayuda de un truco de magia barato, una cortina de humo. A Magdalena solís como la reencarnación de una diosa. Con lo que nadie contaba, es que Magdalena se lo creería. Sus Crímenes Poco después de entrar a la secta, Magdalena tomó el mando. Para ese entonces, dos adeptos, hartos de los abusos sexuales, quisieron abandonar la secta. Los demás creyentes, presos del miedo, los acusaron ante los sumos sacerdotes. La condena de Solís fue clara, pena de muerte. Los dos infortunados fueron linchados por los aterrados adeptos. El ritual de la sangre Posterior a estos dos primeros asesinatos, como es característico de los asesinos en serie, sus crímenes evolucionaron, se tornaron más violentos. Aburrida de las simples orgías, comenzó a exigir sacrificios humanos. Ideó un ritual de la sangre. El sacrificado, que era siempre un miembro disidente, era brutalmente golpeado, quemado, cortado y mutilado por todos los miembros del culto. Posteriormente se le practicaba una sangría. La víctima era desangrada hasta morir. La sangre se depositaba en un cáliz mezclada con sangre de pollo. El ritual también incluía sacrificios animales y el uso de narcóticos como marihuana y peyote. Solís bebía del cáliz y después daba a beber a los sacerdotes, los hermanos Hernández y Eleazar Solís. Y finalmente daba a los demás miembros. Supuestamente, esto les otorgaba poderes extranaturales. Para terminar, les sacaba el corazón al sacrificado. Y basándose en elementos, ahora sí, de la mitología azteca, aseguraban, la sangre era el alimento digno para los dioses, a través de ella preservaba su inmortalidad. La diosa necesitaba beber sangre para mantenerse eternamente joven. Supuestamente, Magdalena era la reencarnación de la diosa azteca Cuatlicue. Las carnicerías duraron seis semanas continuas del año de 1963, periodo en el cual cuatro personas murieron de esta terrible forma. En los últimos sacrificios, se llegó a extraer el corazón de las víctimas vivas. Dios mío. Últimas víctimas. Era una noche del mes de mayo de 1963, cuando un joven de 14 años de edad, vecino de la localidad Sebastián Guerrero, deambulaba por las cercanías de las cuevas, en donde la secta de Solís realizaba sus ritos. Atraído por las luces y los ruidos que salían de una de las cuevas, entró a osmear. Se encontró con un terrible espectáculo. En silencio, observó la atroz masacre que sufrió una pobre y desconocida víctima. Aterrado, corrió más de 25 kilómetros, desde Yerba Buena hasta la localidad de Villagrán, lugar donde se encontraba la estación de policía más cercana. Exhausto y todavía en estado de shock, no acertó en dar ninguna otra descripción del grupo de asesinos que presas del éxtasis se aglutinaban para beber sangre humana como vampiros. Los oficiales se rieron de las declaraciones balbuceantes de Guerrero. Las tomaron como los delirios de un muchacho perturbado o drogado. A la mañana siguiente, un oficial, el investigador Luis Martínez, lo escoltó a su casa y de paso podría mostrarle dónde había visto a los vampiros. Ese fue el último día que Sebastián Guerrero y Luis Martínez fueron vistos con vida. La policía consternada por las desapariciones de Guerrero y Martínez tomaron el caso en serio. Se comenzó a hablar de una secta satánica. El 31 de mayo de 1963, la policía en conjunto con un ejército desplegaron un operativo en Yerbabuena. Detuvieron a Magdalena y Eliazar Solís en una finca de la localidad. Tenían en su poder una considerable cantidad de marihuana. Santos Hernández murió abatido por las balas de la policía al resistirse al arresto. Cayetano Hernández fue víctima de sus propias mentiras. Fue asesinado por uno de los miembros locos de la secta, llamado Jesús Rubio, que ante la crisis quiso poseer una parte del cuerpo de un sumo sacerdote para protegerse. En pesquisas posteriores se encontraron primeramente los cadáveres descuartizados de Sebastián Guerrero y Luis Martínez, cerca de la finca donde fueron detenidos los hermanos Solís. A este último se le había estirpado el corazón al estilo de los sacrificios aztecas. Después fueron hallados los cuerpos, también descuartizados, de las otras seis personas en las inmediaciones de las cuevas. Magdalena y Eleazar Solís fueron condenados a 50 años de prisión por tan solo dos homicidios, los de Guerrero y Martínez, y no se les pudo comprobar su participación en los otros seis asesinatos porque todos los miembros del culto detenidos se negaron a declarar. Muchos de los miembros de la secta murieron abatidos en el tiroteo con la policía ya que estando armados se atrincheraron a las cuevas. Los que fueron detenidos fueron condenados a 30 años de prisión por seis cargos de asesinato en la modalidad de homicidio en grupo, pandilla o linchamiento. Su condición de analfabetismo y pauperismo sirvieron de atenuantes. No fue hasta años después que algunos ex-miembros de la secta hablaron de los horrores del culto. Si te ha gustado este capítulo, regalarnos un like y si lo deseas, si te gustaría recibir notificaciones de nosotros, entonces suscríbete a nuestro canal. Te mandamos un abrazo muy fuerte. Gracias por escucharnos. Saludos a todos.